Muy buenas noches a todos, saludamos con mucho cariño a todos los oaxaqueños radicados en los Estados Unidos de manera muy especial a los huacuapenos, queremos brindarles nuestro baile flor de piña con mucho cariño en esta gran feria de Huacuapa de León Oaxaca, la feria del Señor de los Corazones como prenda especial desde la Cuenca de Papaloapa, nuestro baile flor de piña para todos ustedes con mucho cariño Buenas noches Huacuapa, muchas gracias por invitarnos a esta fiesta del mandato venimos de la tierra del Conejo y de la Pina, de la tierra caliente de mujeres hermosas a traerles con nuestra ofrenda convertida en maile y por eso les vengo a decir que acabamos de llegar medio viaje fue subir, medio viaje bajar, la montaña atravesamos y la pliega muy independiente pero que tal, ya llegamos, tu se pega esta presente este es un baile que se ha notado por mujeres, mujeres que cortan los diferentes trajes típicos o viviles de las heridas chinanteca y mazateca, significa la alegría de la mujer por la buena cosecha de piña principal producto agrícola de esta zona, TUC-CEP, región de encanto y maravillas aquí laFFOS, a traerles onto miguelos de pina ya ay el ah 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bienvenidos a la profesora Elena González Sánchez por favor y adoración de la Comisión.